Hola Mixes, bienvenidos de nuevo a China vs BTS La verdad es que el día de hoy vamos a estar haciendo algo que me emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo Lo cual es un unboxing, este unboxing es con propósito Ya que lo que vamos a estar unboxeando el día de hoy va a ser una sudadera de BT21 Que la verdad está súper, súper bonita Pero bueno, esta sudadera me la compré con el propósito de llevármela al Corona Capital La verdad es que ya creé el outfit, ya sé cómo me la voy a poner Lo voy a dejar como sorpresa para que se los enseñe pues cuando esté en el Corona Capital Pues ya les subo por ahí un short, un reel y les subo un TikTok Para que lo vean y pues lo, 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 pues sí que lo vean, ¿verdad? Pero bueno, pues nada más que decir, vamos a darle, vamos a hacer este unboxing Pues sí, vamos a darle Siento que este unboxing va a estar bastante chiquito Porque pues nada más les voy a estar enseñando la sudadera Pero bueno, igualmente vale la pena Porque como les digo, la sudadera está muy, muy, muy bonita Y tenía muchísimas, muchísimas ganas de enseñárselos Entonces pues nada De hecho, amixes, por ahí en la parte de atrás y por ahí Está uno de los outfits que también me voy a poner en el Corona Capital Que siento que está bastante lindo Y está un poquito arriesgado, amixes Pero bueno, ya cuando les suba mis outfits del Corona Capital Van a ver de lo que estoy hablando Igualmente por ahí si les puedo hacer un videíto pues del Corona Capital y así Pues se los hago Pero bueno, no les prometo nada Porque luego en este tipo de eventos a mí se me va la vida rapidísimo Se me va la onda y luego digo que voy a grabar Pero al final no grabo Y nada más les quedo debiendo cosas Entonces ya veremos más adelante qué pasa Sin nada más que decir Vamos a darle a este unboxing a mis seis La sudadera que vamos a estar abriendo el día de hoy Es esta que está aquí Como podrán ver, yo me la compré en grande Porque si ya me siguen desde hace tiempo Sabrán que a mí las sudaderas, las camisas y cositas así Me gusta que me queden oversized O sea, me gusta que me queden grandes Entonces la verdad es que pues por eso la compré en grande Y bueno, pues nada Aquí abajito tiene un... Iba a decir un BTS Y eso, tiene a B porque esta sudadera es de... Es de... Es de Tata Iba a decir Coya, no Es de Tata Entonces pues nada Esta sudadera la compré en Kokoda Y entonces de regalito me enviaron ese B Pero bueno, ahorita se los enseño bien Amigses, no les voy a mentir Ya me la puse El fin de semana entré en crisis Y me cayó el 20 de que ya el fin de semana Ay, se me perdió mi foto de B ¿Dónde está mi foto de B? Aquí está Les digo que el fin de semana me cayó el 20 Y dije no manches Ya este fin de semana es el Corona Capital No necesito un outfit a mises Sino tres outfits Y luego bueno Voy a ir con dos grupitos de amigos Pero con el grupito de amigas Con las que siempre les enseño los outfits Que voy a estar utilizando La verdad es que nos gusta hacerlo como conceptual Nos gusta darle como Nos gusta darle como un concepto a lo que nos vamos a poner Entonces pues nada amigses Como son tres días de Corona Capital Pues el primer día va a ser O sea pusimos como diferentes conceptos de outfit Para los tres diferentes días Entonces pues el primer día El concepto es emo Porque vamos a estar viendo a My Chemical Romance Nos recuerda pues a esa etapa que tuvimos de adolescentes La verdad es que yo sí era un poquito emo No era súper emo Pero bueno yo sí escuchaba Panda Escuchaba My Chemical Romance Obviamente guau O sea cuando vea My Chemical Romance Yo siento que voy a llorar Porque literalmente fue mi adolescencia Me encantaban los vans Tenía mis vans No sé amigses Yo sí me gustaba pues ese concepto ¿Verdad? Más bien siento que era emo de closet Era emo y era otaku Entonces guau Qué bonitos tiempos Y bueno pues nada Como les estaba diciendo Pues hicimos que concepto El primer día es concepto emo El segundo día es concepto funky Por los Arctic Monkeys O sea como que agarramos una banda Y esa banda la hicimos el concepto En el primer día es My Chemical Romance Por eso lo pusimos emo Luego el segundo día lo pusimos funky Por Arctic Monkeys Y el tercer día lo hicimos como sparkly Como glitter Como extravagante Por Miley Cyrus Entonces pues nada amigses Esos son los tres conceptos Pues nada amigses Ustedes déjenme en los comentarios Ahorita que vean la sudadera En qué concepto piensan Que yo voy a estar utilizando esta sudadera Piensan que lo voy a utilizar Para el concepto emo Para el concepto funky O para el concepto extravaganza Pero bueno sin nada más que decir Ya tengo hablando aquí 40 horas Una disculpa amigses Me gusta hablar con ustedes Y chismear con ustedes Vamos a ver esta sudadera La foro card que me mandaron de B La verdad es que se ve súper súper guapo Guau amigses Vean qué guapo se ve Me voy a hacer tantito para atrás Para que la sudadera se vea más No es esta sudadera O sea esta sudadera Y bueno pues nada amigses La sudadera que me compré Es una sudadera de BT21 Y es con el concepto de Sweet De hecho esta sudadera venía con el mismo concepto No sé si alcanzaron a ver que en BT21 sacaron un RJ churro Entonces fue de ese mismo concepto De hecho yo me quería comprar el RJ churro Pero se acabó Se acabó súper súper rápido Entonces ya no lo alcancé a comprar Pero bueno no me compré mi RJ churro Mi RJ en versión churro Pero sí me compré mi sudadera Dice Sweet Y como podrán ver Tiene un tata en la parte de en medio El estampado se me hizo súper súper padre La verdad fue lo que hizo que me animara a comprarla O sea siento que no sé Como que le da un toque Un toque bastante cool Entonces pues nada amigses La verdad es que se siente de súper buena calidad Ya lo hemos visto antes La verdad es que BT21 Es igual a calidad Entonces pues nada amigses Como les digo Ya me la puse Y la verdad es que también está súper súper cómoda Y bueno pues nada Aquí tiene su etiqueta Es el concepto de Sweet BT21 Y bueno pues nada amigses Como les digo Ya tengo el outfit con el que me la voy a poner La verdad es que siento que Se va a ver bastante bastante padre No sé Me gustó mucho La verdad es que me gustó Me gustó me gustó me gustó mucho Ya ustedes me dejan en los comentarios Cuando les enseñe el outfit Si les gustó o no les gustó Cómo lo combiné Igualmente déjenme en los comentarios De este video Ustedes cómo piensan Que voy a estar Ocupando esta sudadera Creo que muchos de ustedes Ya me siguen desde hace tiempo Y ya saben más o menos Cómo es mi estilo Entonces por ahí Díganme no China Yo siento que te lo vas a poner Con unos biker shorts O con un pantalón así Déjenme todo en los comentarios Déjenme se las enseño puesta Para que la vean Y pues sí Que la vean en todo Todo su esplendor Ok ya mises Ya me puse la sudadera Déjenme se las enseño Para que la vean En todo su esplendor Eso fue todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Muchas gracias por acompañarme En esta patoaventura Los leo en los comentarios Pues nada mises La verdad es que estoy Muy 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 emocionada Por el Corona Capital Vienen artistas Súper súper cool Entonces la verdad Es que estoy muy 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 emocionada Estoy muy emocionada Por My Chemical Romance Porque ha sido mi sueño Ver a My Chemical Romance Desde que estaba En la secundaria Y también Miley Cyrus La verdad es que soy Muy 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 fan De Miley Cyrus Su último disco La verdad es que no lo escuché tanto Pero los pasados La verdad es que sí Me gustaron muchísimo Entonces la verdad es que Sí estoy muy 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 emocionada Por esos dos artistas También vienen otros artistas Muy padres Viene Cuco Cuco tampoco Nunca lo he escuchado Bueno nunca lo he visto en vivo Y bueno pues Muchísimos más artistas Que la verdad es que Estoy muy 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 emocionada En TikTok En Reels En Shorts Les voy a estar subiendo Un poquito de cómo me está yendo Y obviamente Les voy a subir mis outfits Y les voy a subir Cómo es que combiné Esta sudadera Ahora sí que me voy Pues nada mises Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Y bueno pues nada Antes de irme Les recuerdo que Si les gustó este video Por favor denle like Denle manita arriba Comenten Compartan con sus amigos Familia y conocidos Ahí quiero estornudar Y bueno pues nada mises Si les gustó Por favor compartan Con su familia Amigos y conocidos Ya que eso La verdad es que a mí Me ayuda muchísimo 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 Pues nada mises Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Ahora sí Ya me voy Porque me quiero Sonar la nariz Bye amigas Chau Gracias.